Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar bien! ¡Vamos! 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 El baile de los temas, recorriendo una parte de Greta y Mojaja, gimnasia, felicidades a todos, que se forman parte de la organización de los 24 aniversarios, para la décima de Dios y con cariño, para los gente bonitos de Marqués, para los gente de Copala, en esta madrugada, ¡báiladio! ¡Ahí viene el burro! 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 ¡Ahí viene el burro Yo quiero escuchar el rito de las mujeres Y así como estamos bailando, estamos gozando Yo los quiero ver a todos viendo hacia el escenario Venga, todos viendo hacia el sonido Viendo hacia donde está el compasero A ver, hacia el escenario todos, por favor Que se vea Chibón, que compara Hay gente desmadrona, gente bailadora Eso, vamos a voltearnos viendo hacia el escenario Viendo hacia donde está el sonido Estos todos los que están bailando a ese lado Viendo hacia el sonido Venga, los de ese lado también Viendo hacia el escenario Porque vamos a bailar de los temas Y vamos a gozar Vale pues mi hermano, porque toda la raza la veo muy antellante Yo los veo muy alejados desde acá Los quiero más adelante, pero espérense Nos vamos a ir con un pasito suavecito Mi amiga ya se adelantó Un pasito suavecito Un pasito sensual Un pasito cachorro y sexy Más o menos ¡Vamos! 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 Y, bueno lo vamos a ver DOT Bailando este tema Ese tema en solo Guerrera está campeando Y, a ver, se baila con el pie derecho arriba por la mano derecha arriba El pie derecho arriba y el patente arriba Después, el fin pierde arriba y la mano pierde arriba Vamos a la vuelta y regresamos Entendieron, vamos a bailar de los temas, un paseo ¡Alguien en el mundo! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Ven a la mano! ¡ lahbatasada, quicker! ¡Murie y las manos arriba! ¡Alguien en el mundo! 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 ¡Lo conmigo! ¡Has kill! ¡Alguien en el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Faitalo! ¡Disfrutalo! ¡Subeala! ¡Oyela! ¡E nos vamos a todas las seis de la mañana! ¡Hay prados camiones que están conectados! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Y el guitarra soltera! ¡Gracias! ¡Gracias! un popito maLY garantizado un popito un popito mano del santo que nadie se mueva que nadie se mueva un popito así que nadie se mueva con el santo minga nadie se mueva La Mampasito Y nadie se mueve a la pista Y nadie se mueve Y nadie se mueve a la pista 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito, qué bonito! Que haya gente chingona, gente bailadora ¡Gente desladrosa! Hay que seguir bebiendo ¡Que falta que salga el sol! ¡Avanzamos! Dale pues hombre, qué bonito, qué chido Qué padre bailan esta noche Bueno, ya está madrugada aquí En este bonito lugar, en este bonito evento Hombre, queremos felicitar a los amigos de Organización Magallón, hombre Por este festejo, por estos 24 años Hombre, también tenemos los saludos allá Para la amiga Inés Hombre, saluditos para la amiga Inés Saludos para la familia Zárate También que están presentes Que están bailando, están gozando Y están perreando Pero ya los estoy viendo que ya están bien pedos Agistados, subados desde ahorita Hombre, desde que empezó el calle Ya los vi, ya casi los veo ¡Derrotados, hombre! ¡Hombre! Bueno, pues avanzamos, entramos Y el señor de los hombres ¡Y ya se ha quedado! ¡Brito de las mujeres! ¡Tum! ¡Tum! Ahí está Belder Moreno ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí esta banda no lo hace hasta acá! ¡Los copanos no están madradores monstros! Por que no sigan bailando hermano Porque todos los de Guerrero son los de Guerreo Y además no estamos pelear de cualquier cosa Así que nos vamos a ir con Un pasito sexo y siempre al según otro lugar Hasta el piso, hasta el abajo A pelearlo y a pelearlo Y nos vamos para abajo Y nos vamos para arriba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue la bailando! ¡Sigue la bailando! ¡Sigue la bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vuela! ¡Vuela! La bandera, la bandera. 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 La bandera. La bandera, 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 la bandera. La bandera, la bandera. Con esta roja, te saluda, el ingeniero Peña. Gracias, compañero Guerrero, se viene con nuestra, nuestros amigos, hermanos músicos, con nuestra, hasta la próxima. ¡Muevela, muevela, muevela, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. ¡Muevela, muevela, muevela, la cadera, 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 la cadera. ¡Muevela, ella no mueve, ella, 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 ¡Muevela, ella, 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 ella. Muchas gracias, feliz aniversario, con la participación mayola del compa Tera, desde el Chacán, Oaxaca para el potenteo con pasea y gracias a la familia de Magallón con cariño mil bendiciones hasta la próxima con pala guerrero y hasta por todo esta rey del chile frito suave, ya empezó la fiesta vamos a bailar que la vida empieza se arma el pumbión el que canta es Queen pero lo más cabrón el que pone el sabor y sigue gigantes te voy a enseñar a perrear mamita y también a gozar pero a ti solita que se enloque el barco y también el otro te voy a mover como un terremoto y a ver toda mi gente bonita vamonos al centro de la pista hombres y mujeres a bailar que tiemble 1, 2, 3 que tiemble 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 Mira suave, ya empezó la fiesta, vamos a bailar, que la vida empieza Se arma un pumbión, el que canta es Queen, pero lo más cabrón, el que pone el sabor y sigue Y mandamos un saludo hasta Charlot Carolina, así que Chivo Me voy a enseñar a perrear mamita y también a gozar, pero a ti solita Que se enoje el vato y también el otro, me voy a mover como un terremoto Y a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a invitar a todas esas mujeres bailadoras al centro de la pista A bailar, con n es atrevido, que tiemble, un, dos, tres Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Y a ver, a ver, a ver, y ahora vamos de nuevo Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando Vamos todos a bailar, esta rola con sabor, yo sé que te gustará Este ritmo riquichón, el sonido tocará Ya que hasta el amanecer, el ambiente está prendido, tú lo has hecho, ya lo ves Vendéate, repuérsate, acóntate, y la muña Y ahora quiero que baile el nene, y ahora quiero que baile el nene Para que estuviera contento y dejara de llorar Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y dejara de llorar Me cantaba así, 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 me cantaba así, así, así Y a ver, a ver, a ver, a ver, queremos ver a hombres y mujeres bailando Como cuando tenían cinco meses de nacidos, como nenes Y dice así Y otra vez, queremos ver a hombres y mujeres bailando como nenes Y quiere lo que quiere el nene, quiere chichita, quiere chichita Y ahora quiero que baile el nene, y ahora quiero que baile el nene Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y dejara de llorar Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y dejara de llorar Me cantaba así, 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 me cantaba así, 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 me cantaba así, así, así Y ahora sí, queremos ver a todos, todos, bailando como nenes Y quiere el nene, quiere bailar, quiere gozar Dos, dos, tres, cuatro Vamos a salir a bailar Vamos bailando, vamos gozando, solecito Para calaverar, cuéntame igual Gigantes Y acelédate Es la tropilla De Miguel Cabero Un, dos, tres, cuatro Mueve, 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 mueve Y así lo baila la gente hermosa De San Pedro Y de San Juanito Y de San Tejito Y la gente hermosa De San Lorenzo Y de Mechoacán, Oaxaca Mueve, mueve Gigantes Y de Mechoacán Quiero que mi gobierno A bailar Sal, sal, sal Sabroso Juan Chichimaría Chichihuana Juan Todey Y se prende el rancho, compa Vamos bailando A calavera Cuéntame igual La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guacolotes Cantando bien sedotes Estaban borrachotes Cuando llegó este colote Cuando llegó este colote Calvando desde el Bipote Hoy se casó el guin De la coche Con unos rachos famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Fíjate Ya estaban en el estrado Cuando llegó este colote Ya estaban en el estrado Cuando llegó este colote Dijo que yo le subió al barro Rodando pero comprado Comprado con su dinero Gasta el servicio al sombrero Gasta el servicio al sombrero Y de sus compañeros Hoy se casó el guin Es la coche Y ya volvimos wirdando la cuff Ein Ya viene el borrachito con su cartón de cerveza Se va de medio lado, medio pedo fumigao Y viene el borrachito bien prendido y de ladito Y viene el borrachito bien prendido y de ladito Y viene el borracho Hola, así dicen y se van a ir luego, luego ¿Para qué chingón nos piden permiso? Yo a nosotros pido permiso, quedan hasta las 8 de la mañana bailando ¿Y ustedes? No, no es cierto Muchas gracias a la banda de Tlapa que está aquí presente Mati, Mati, para todos los amigos de Tlapa Gracias por dejarse venir desde allá Para festejar los 24 años de Sandro Magallón Organización Magallón, mi raza Buenos días, ¿cómo estamos? Vénganse a bailar, chamacas Aprovechen ahora que no se pegó el pinche tóxico ¡Díselo! 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 Se llama la línea de la alfa, primo ¡Vénganse a bailar, ánimo! Para más detrás, para reír ¡Órale chamacas! ¡Órale chamacas! ¡Los seguintes de Guajaca, primo! ¡Venganse a bailar, amigos! ¡Órale! ¡Oso! ¡Dime la verdad, Puchoso! ¡Venganse a bailar, amigos! 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 ¡Venganse a bailar! ¡Venganse a bailar, amigos! 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 Y de arriba el chile frito, cabrón ¡Ay, ay, ay! ¡Sopartel, arriba! En serio, con todo el vete, con todo el aquí presente Y para la banda que lo está escuchando ahí en casita De parte de su grupo, Paul Reyesa y el bandeño, primo ¡Bien! ¡Sopartel! 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 Y que viva el Azor Se le perdonpa de Azor y su esposa, primo ¡Adiós! ¡Dice! ¡Buy! 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 ¡Zum! 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 ¡Y esto va! ¡A la niña más hormidona de Copala! 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 ¡ jaká más hormidona de Copala! ¡A la niña más hormidona de Copaladharon! ¡A los costos motivos realizados por ¡Suscríbete! 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 ¡Soy tú! ¡Siorer Sandro! ¿Le seguimos? ¿Le paramos? ¿Ah, no, sí o no! ¡Sí o no, cabrón?! ¡No es tu cumpleaños, cabrón! ¡Oye, Sandro! Como juega el África que se inventó Sandro ese día, ya! ¡Y ese! Sandro, ¿ scalamos música la frontera, cordiala? ¡Esso! ¡Esso! Este! ¡etsso! ¡Eso! ¡Esto! 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 Es un p önce poeta, cabrón Segundo Piraza se llama ¡Ex hospital de recogada! Y dice lente ese peleo ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba los indígenas ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy a los amigos de Maury! ¡Macaque! ¡Macaque! ¡De parte de Chupín Loesa! ¡Algas Pablo Loesa! ¡Soy! ¡Soy! ¡Gracias por ver! 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 Tiene temendo Culo Tiene temendo Tiene temendo Lola 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 ¡Embalazona! ¡Embalazona! Y aparte Morena, después cantamos... ...con eso que dice... ...y con el baile del tambor... ¡Embalazona! Retamos Rojas Otra vez Morena, otra vez Morena, otra vez... ...con eso que dice... ¡Gracias! 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 amanecimos, aquí en Copala Guerrero, el costeínto de Oaxaca, así finalizamos, aquí en Copala Guerrero, amigos, ya amaneció, amigos, nos vemos hasta la próxima, gracias por habernos acompañado toda la noche, gracias, excelente día.